Y es que frente a este regreso a la presencialidad de instituciones educativas junto con docentes y todos los estudiantes, el gobierno nacional aclaró que hacen falta cerca de cuatro millones de niños entre tres y once años por acceder a la vacuna contra el COVID-19, la principal herramienta para regresar a las aulas de clase. Para el regreso a la presencialidad de colegios y universidades es indispensable la vacunación contra el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, de los siete millones de menores entre tres y once años, tres millones doscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y nueve tienen al menos una dosis y un millón doscientos veinticuatro mil doscientos veintitrés tienen esquemas completos. Colombia tiene en este momento más de tres millones de vacunas disponibles en todo el territorio nacional. Tenemos además una cantidad igual o superior en nuestra bodega central del Ministerio de Salud con la llegada de seis punto tres millones de vacunas de laboratorio Sinovac procedentes a través del mecanismo multilateral COVAX en la última semana de diciembre. Según el gobierno, con ese número de vacunas se tiene garantizado el proceso de vacunación en este grupo etario. En Bogotá, de los ochocientos setenta y dos mil doscientos ochenta y ocho menores entre tres y once años, el cincuenta y nueve coma seis por ciento tienen al menos una dosis y el veintiséis coma cero tres por ciento dos dosis. Es muy importante completar los esquemas de vacunación, iniciarlos para garantizar el retorno al calendario escolar de nuestros niños y niñas de manera segura. Y esta vacunación se puede realizar en cualquier territorio, en cualquier municipio del país, sin importar de dónde la persona o las familias tienen origen. La recomendación del distrito es a que padres acompañen a los menores a vacunarse antes del veinticuatro de enero, fecha en la que empieza el calendario académico en los colegios oficiales de la ciudad.